¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida Alguien que me cuente sobre tus días Anocheció y necesito saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida No sé si piensas tú en mí como yo en ti Ven, que esta sed y amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven, que el tiempo corre y nos separa La vida nos está dejando atrás Necesito saber ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber Toda mi vida Motivo de una paz Que ya se olvida Ella se olvida No sé si piensas tú en mí como yo en ti Ven, que esta sed y amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Te necesito para estar feliz Ven, que el tiempo corre y nos separa La vida nos separa La vida nos está dejando atrás No necesito saber No necesito saber ¿Qué será de ti? No necesito no jefe Ven, que el tiempo corre, vamos a seguir Ven, que el tiempo corre y nos separa No necesito no strate No necesito saber No necesito, no necesito ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti?